Hola, muy buenas tardes, muchísimas gracias por estarme acompañando una vez más aquí en su espacio, en mi espacio mi nombre es Lisandra, por si todavía no me conoces, por si es la primera vez que vas llegando aquí en Mundubri, te doy la más cordial bienvenida y ustedes mis chicas bellas y hermosas, comencemos Chicas, el día de hoy les traigo la reseñita del perfume Unrebel de este de No Rules, me quedé con el Unrebel que vi acá, el No Rules chicas de los de Latin Actitude, esto es otro de los hermanitos, no me acuerdo hasta ahorita cuantos hermanitos van Este, luego se los digo o aquí se los dejo anotados chicas, este perfume es muy dulce, cítrico, tiene un ligero aroma a coquito, es avainillado, la verdad es que es muy afrutado, también tiene flores blancas y es un poco lactónico ¿A qué me refiero con lo lactónico? Que tiene como que esas notas alechita, que lo hace sentir cremoso chicas, como que este también siento que tiene como que una semejanza a su hermanito, el Latin Actitude normal Pero siento que lo lactónico es lo que le hace dar ese toque, no tanto lo cítrico, sino porque se siente así como que con esa cremita batida, se siente como con esa lechita de la piña colada chicas Es un aroma muy muy rico, de salida tiene muchos aromas cítricos como limón, lima, pomela, por ahí unas notas a mandarina chicas que lo hace muy rico Ya de corazón yo le noto la flor de azucena, por eso les decía que era un floral blanco a la cual yo le notaba y pues obviamente tiene ese aromita a la piña colada Ya en su fijación se le nota la crema batida y se le nota la vainilla que eso es lo que le hace un tanto lactónico chicas Y pues este perfume lo único que no me gusta es que su salida es súper alcoholosa y si tarda algo en irse el aroma alcoholoso Creo que por eso no te deja disfrutar a su salida nada bien lo que son los cítricos Porque si llega a ser entre la salida cítrica y lo alcoholoso lo que te hace como que al gusto de la nariz no sea tan rico Pero ya su fijación la verdad es que es muy muy rica y realmente como que lo siento un tanto parecido a como les digo a la actin attitude el original Así que si tú quieres este pero dices no quieres tenerlos repetidos la verdad yo te recomiendo más el otro el original porque dura más chicas A este su duración la verdad en piel lo noto de los 10 minutos no más no más y en su fijación ya en ropa si ya lo anoto de las 4 a las 6 horas Dependiendo lo que estés haciendo porque si definitivamente si estás en tu casita sin salir te dura 6 horas Pero si andas en la calle ya no te dura tanto No sé si fui yo en esa ocasión que los estuve probando cuando me bajé que ya no los sentí yo tanto en la ropa Como que sí que el aroma se esfumó o realmente es porque realmente el aroma se esfumó en su totalidad Ahí ya no sabría decirles chicas porque yo ya no lo sentía y definitivamente me quité el suéter y ya no lo sentía tanto en suéter como en otras ocasiones que me pego Este es el que he notado que tiene menor fijación de todos y siendo que hay unos que si hay como que más el que decir de si tiene o no tiene fijación chicas En este caso yo los compro porque me gusta mucho tener la colección y porque son aromas muy agradables Son aromas que no son no son feos al contrario son ligeros son como de esos aromas que cuando dices bueno este Quiero algo ligerito para el día de hoy te agrada Sí pero definitivamente creo que ya el precio ya no lo está valiendo Chicas a qué me refiero yo todavía estos los compré muy baratos creo que el más caro que he comprado de esta línea me ha costado en 150 Y ha traído un labial con un un labial o la crema o ha traído un esmalte con la crema Chicas Pero ahora este último que pedí que viene en campaña uno que ya lo pedí creo que tiene un costo de 140 y viene solito chicas Así que no sé qué tan beneficioso sea de que ya no los están subiendo al precio más caro no lo sé Voy a estar viendo ya en el otro ya definitivamente si el otro veo que no me dura tanto o si veo que el aroma no me gusta tanto Si veo que ya no está conviniendo precio precio duración definitivamente yo creo que ya no compraré el siguiente chicas Desgraciadamente eso es lo que van a terminar haciendo los catálogos de que nosotros dejemos de comprar Porque no estamos hablando de un Jafra que la verdad he de decirles que los perfumes de Jafra valen mucho la pena Chicas tienen a veces muy buena duración de verdad la perfumería de Jafra es muy buena Pero dices bueno lo tengo compensado el precio con la duración Los perfumes de Velcro no se digan o se están no están peleados duración con precio O sea realmente dices bueno estoy pagando un perfume de 350 pesos 400 pesos pero me está durando Los de Natura también tienen muy buena de fijación creo que los de Natura son los que más me duran Ahorita si ya los estoy sintiendo algo caros chicas voy a ver ahora que empiezo otra vez a probar este Natura Que ya 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 lo iba a tener ya para esta fecha ya lo tenía que tener chicas Pero se me olvidó ponerme de acuerdo con esta Janet y ya no me lo entregó ahora hasta el jueves que la vea Y bueno chicas yo me despido espero que este video les haya gustado si es así regálame su like su comentario y su suscripción Déjenme comentario chicas lo que ustedes piensan porque créanme que muchas veces cuando las Cuando las empresas te voltean a ver nosotros como personas pues si sabemos de decir sabes que contigo no colaboro Porque pues no me prestas atención no estás moviéndote Esto es un enriquecimiento porque pues muchas veces uno no va a agarrar algo que no te convenga verdad Y pues si ustedes dicen saben que esto ya no me gusta o no lo compres Liz porque realmente no vale la pena Nosotros no les damos promoción y definitivamente hacen que las marcas se muevan o hacen que descatalogen el producto Pero pues si nosotros le damos promoción y ustedes lo siguen comprando pues los catálogos van a seguir igual Y bueno chicas ahora si me despido y ustedes y yo hasta la próxima bye